Feel me Abandonado, si no yo no sería así Abandonado, mira lo que hice por ti Abandonado, por todo lo que te di Abandonado, por no querer ser igual Abandonado, por no recapacitar Abandonado, por la ruina que hay en mí Valió la pena tener cadena Valió demasiado para ser una botella Estábamos fumados mirando a las estrellas Diciendo que algún día seremos una de ellas Recuerdo su último mensaje Me dejó, no tenía pa' invitarle Si lo tuve lo gasté en malaje Porque solo quería colocarme Así solo me sentía vivo Pero amigo, aquí nadie es tan grande Gracias a Dios tuve a mi compadre Insistiendo en que lo grabe Grábalo, díselo Trinky Boy está aquí Quito a mis hermanos de vender el paqui Abandonado por quererlo gratis De familia humilde como a su fati Pero ya estamos contentos Porque lo llevamos dentro Todo desde que nacimos Y lo tapa el sufrimiento Abandonado, si no yo no sería así Abandonado, mira lo que hice por ti Abandonado, por todo lo que te di Abandonado, por no querer ser igual Abandonado, por no recapacitar Abandonado, por la ruina que hay en mí Ya no te amo Ni de mero Nos echamos Eso tan triste Ahora me viste Contento tú nunca me diste nada De adentro yo lo tuve que sacar Por eso que ya no miro para atrás Por eso que he bebido pa' olvidar Todo lo que prometimos lo hicimos fatal Si nunca tuve nada ahora tengo más Si nunca quise nada pa' qué quiero más Nadie sabe el precio de la cosa Nadie sufre hasta que no le toca Abandonado, si no yo no sería así Abandonado, mira lo que hice por ti Abandonado, por todo lo que te di Abandonado, por no querer ser igual Abandonado, por no recapacitar Abandonado, por la ruina que hay en mí Abandonado, por no recapacitar 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 Abandonado, por no recapacitar